¿Cómo están amigos de Esperanza y Caballos? Pues ahí nos vemos lo que viene siendo ahora sí que este 13 de octubre de 2023 en el Elegido Ojo de Agua del Naranjo, San Luis Potosí en los 15 años de Hernán Martínez a eso de las 9 de la mañana se citan los cabalgates ahí por ahí en la brecha donde por ahí necesitaría una buena cabalgata para acompañarlo hasta la iglesia a eso de la luna de la tarde se va por ahí la misa ahí mismo en el Elegido Ojo de Agua a las 3 de la tarde por ahí será esa rica comida del rancho en la casa de la familia Martínez a eso de las 8 de la noche por ahí será ese gran bailongo con los dos primos Pues ahí nos vemos ahora sí celebrando los 15 años de Hernán Martínez por allá en el Elegido Ojo de Agua del Naranjo, San Luis Potosí Dios me lo bendiga mucho y a re por que se alcanzan ¡Vámonos!